Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explored Hoy desde Morales del Vino, en la provincia de Zamora en el primer encuentro de vehículos clásicos o antiguos Amigos, aquí estamos ante un Peugeot 205 Matrícula de Madrid Vemos que le tiene preparado para alta competición Aquí tiene abierta una de las ventanillas por el tema del calor Se trata de un Peugeot 205 GTI O sea, inyección de 16 válvulas O sea, daros cuenta El pedazo que es este Para aquella época Porque este pertenece a los años 80 Ahí vemos el tubo de escape Y aquí le vemos, pues eso Un coche que se le ve que es de alta competición Para aquella época El GTI Otro estupendo coche Con muy buen prestigio En cuanto a resultado Tanto el normal Como estos de alta competición Preparados Han dado muy, muy buenos resultados Aquí tenemos un Lancia Un Lancia Tema 8.32 Vemos que está en muy buen estado de conservación Somos un patrimonio respetuoso con el medio ambiente 0,63 Federación Española de Vehículos Antiguos Impacto del uso de los vehículos antiguos Sobre total emisiones Pero CO2 Mundiales Automisión Estimación Elaborada Elaborada por FIBA Amigos, aquí tenemos Un pedazo de coche Lo que es un Porsche 924 2.0i Inyección Este vehículo en los 80 era la bomba Casi como un OVNI Como si apareciese aquí un OVNI Pues casi Ver un vehículo en aquella época Un vehículo de estas características Pues Como era poco visto Pues el verlo Pues era una sensación Extraña Poco visto Poco visto Estos vehículos Los cuales tienen aquí los faros Bueno pues Tenerlos así tapados Le hacía más aeródromo dinámico Y también Desde luego le frenaba menos de viento A la hora de De coger velocidad Pero bueno Pues estos faros Cuando llegaba la noche Oscurecía Se subían Y bueno pues Pues esto era Para aquella época Era la bomba Era algo impresionante Desde luego Por donde pasaba Llamaba la atención Aquí tenemos un Citroën CX-25 Prestig De los años 80 Esto era entonces En aquella época Algo inmenso Como una limusina Como una limusina Ahora en estos tiempos Pues lo mismo Porque es que Era larguísimo Como podéis comprobar Ver un vehículo de estos No era fácil Tampoco En los 80 Los tenía Muy poca Muy poca gente Estos vehículos Normalmente Eran personas Muy potentadas O En fin Con un Con un Poder adquisitivo Bastante elevado Aquí tenemos Un estupendo Seas Panda De la época De los 80 Seas Panda 45 Y aquí tenemos Otro Seas Panda Justo al lado Que vemos Que está preparado Tenemos que poner Castro Como un sponsor Y Pirelli Seas Panda Marbella Especial Especial Era una De una gama Más alta Que aquel Que vemos allí Y posiblemente Con este Hayan competido Porque vemos aquí Sponsor Y a lo mejor Si que ha participado En alguna competición Aunque interiormente No le vemos así Preparado Pero bueno En alguna competición Así de aficionados Ha podido competir Amigos Aquí tenemos Un Mini La marca Mini El Morris 850 Despeñ leben Las 3 Árgan 2 1 2 2 3 matrícula de palencia de la época de los 80 amigos estamos aquí ante un SEAT 127 pero el modelo moderno porque hay otro modelo todavía más antiguo que este este es de los modelos modernos que vemos que le tienen preparado para competición vemos ahí sponsors y todos estos faros que están puestos de forma extra incluso le han quitado el símbolo de la casa SEAT vemos que sí que lo tienen preparado el volante ya nos dice todo de que sí, aunque haya sido una persona así que haya competido con amigos así como aficionados pero sí, sí que ha competido este vehículo este vehículo, estamos hablando de un vehículo de los años 80, 90 principios de los 90 amigos, estamos aquí ante un 124 que sí que le vemos que está preparado para competición este es el modelo modelo antiguo estos de los faros redondos estos faros redondos son de los de los primeros 124 hay otro creo anterior a este pero este es de los primeros 124 que salieron al mercado este como os decía vemos que está preparado lo vemos con las llantas de las ruedas y la decoración que han puesto los embellecedores que han puesto y además el propio volante el propio volante pues ya nos dice nos dice que sí que este vehículo ha competido en rallies, etc aquí vemos la parte trasera donde nos pone SEAT 124D de diésel pone lujo posiblemente sí este sea lo que denominaban el 124 de lujo perteneciente a los años 80 124 pertenece a los años 80 no creo que que estuviese en el mercado a finales de los 70 yo creo que este modelo pertenece a a los años 80 principios de los 80 aquí tenemos al legendario dos caballos un vehículo clásico que casi todos conocemos el cual tenía una suspensión privilegiada en comparación con otros vehículos y bueno pues siempre te proporciona una te da alegría encontrarte con uno de ellos por ahí circulando vemos que sí que es de algún coleccionista o algún alguna persona que le gusta este vehículo y bueno es que es una maravilla el dos caballos es un vehículo que junto al 600 yo creo que son lo más lo más famoso y lo más popular de los vehículos antiguos que conocemos y aquí nos despedimos en la aventura de hoy gracias por acompañarme nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos